Deuteronomio 12 Deuteronomio 13 Y vuestras ofrendas voluntarias Los primogénitos de vuestro ganado Mayor y menor 7 Allí comeréis en presencia de Yahvé Vuestro Dios y os regocijaréis Vosotros y vuestras casas De todas las empresas en que Yahvé Tu Dios te haya bendecido 8 No haréis lo que nosotros hacemos aquí hoy Cada cual lo que le parece bien 9 Porque todavía no habéis llegado al lugar de descanso Y a la heredad que Yahvé tu Dios te da 10 Pero cuando paséis el Jordán Y habitéis en la tierra Que Yahvé vuestro Dios os da en herencia Cuando Él os haya puesto al abrigo De todos vuestros enemigos de alrededor Y viváis con tranquilidad 11 Llevaréis al lugar elegido por Yahvé vuestro Dios Para morada de su nombre Todo lo que yo os prescribo Vuestros holocaustos y vuestros sacrificios Vuestros diezmos y las ofrendas Reservadas de vuestras manos Lo más selecto de vuestras ofrendas Que hayáis prometido con voto a Yahvé 12 Y os regocijaréis en presencia de Yahvé Vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros siervos y vuestras siervas Así como el levita que vive en vuestras ciudades Ya que no tiene parte ni heredad con vosotros 13 Guárdate de ofrecer tus holocaustos En cualquier lugar sagrado que veas 14 Solo en el lugar elegido por Yahvé En una de tus tribus podrás ofrecer tus holocaustos Y solo allí pondrás en práctica todo lo que yo te mando 15 Podrás, sin embargo, siempre que lo desees Sacrificar y comer la carne Como bendición que te ha dado Yahvé tu Dios En todas tus ciudades Tanto el puro como el impuro podrán comerla Como si fuese gásela o siervo 16 Solo la sangre no la comeréis La derramarás en tierra como agua 17 No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo De tu mosto o de tu aceite Ni los primogénitos de tu ganado mayor o menor Ninguna de tus ofrendas votivas o de tus ofrendas voluntarias Ni las ofrendas reservadas de tus manos 18 Sino que lo comerás en presencia de Yahvé tu Dios En el lugar elegido por Yahvé tu Dios Y solamente allí Tú, tu hijo y tu hija Tu siervo y tu sierva Y el levita que vive en tus ciudades Y te regocijarás en presencia de Yahvé tu Dios Por todas tus empresas 19 Guárdate de dejar abandonado al levita Mientras vivas en tu suelo 20 Cuando Yahvé tu Dios haya ensanchado tu territorio Como te ha prometido Y digas Querría comer carne Si deseas comer carne Podrás hacerlo siempre que quieras 21 Si el lugar elegido por Yahvé tu Dios Para morada de su nombre está demasiado lejos de ti Podrás sacrificarte el ganado mayor y menor Que Yahvé te haya concedido Del modo que yo te he prescripto Lo podrás comer en tus ciudades A la medida de tus deseos 22 Si lo comerás como se come la gacela o el siervo Podrán comerlo tanto el puro como el impuro 23 Guárdate solo de comer la sangre Porque la sangre es la vida Y no debes comer la vida con la carne 24 No la comerás La derramarás en tierra como agua 25 No la comerás Para que seas feliz Tú y tu hijo después de ti Por haber hecho lo que es justo a los ojos de Yahvé 26 Pero las cosas sagradas que te correspondan Y las que hayas prometido con voto Irás a llevarlas a aquel lugar elegido por Yahvé 27 Harás el holocausto de la carne y de la sangre Sobre el altar de Yahvé tu Dios La sangre de tus sacrificios será derramada Sobre el altar de Yahvé tu Dios Y tú podrás comer la carne 28 Observa y escucha todas estas cosas que yo te mando Para que seas feliz siempre Tú y tu hijo después de ti Por haber hecho lo que es bueno y justo A los ojos de Yahvé tu Dios 29 Cuando Yahvé tu Dios haya exterminado Las naciones que tú vas a desalojar ante ti Cuando las hayas desalojado y habides en su tierra 30 Aguárdate de dejarte prender en el lazo Siguiendo su ejemplo después de haber sido ellos exterminados ante ti Y de buscar sus dioses Diciendo ¿Cómo servían estas naciones a sus dioses? Así haré yo también 31 No procederás así con Yahvé tu Dios Porque todo lo que es una abominación para Yahvé Lo que detesta Lo hacen ellos en honor de sus dioses Llegan incluso a quemar al fuego a sus hijos e hijas en honor de sus dioses Que las liguen son combination like �나 Conая La 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 Gracias por ver el video.